En el primer problema queremos calcular la altura de un edificio y para ello nos hemos colocado a 100 metros de distancia y hemos mirado la parte alta del edificio con un ángulo de 52 grados. Entonces, lo primero y más importante es hacernos el dibujo. Tenemos el edificio, triángulo porque es un problema de trigonometría y nosotros estamos en este punto de aquí. Y si nos hemos colocado a 100 metros del edificio, quiere decir que este lado del triángulo mide 100. Y desde nuestra posición hemos mirado la altura del edificio, la parte más alta, con un ángulo de 52 grados. Y queremos saber la altura de este edificio. Podemos poner X, podemos poner H. Para ello tenemos que pensar, si tenemos este ángulo de 52 grados y tenemos este lado del triángulo que es este de aquí y el de abajo, pensáis, si este es el ángulo recto, porque es el que tiene forma de L, la hipotenusa es el de aquí. Por lo tanto, nosotros queremos calcular el cateto opuesto, porque es el que está enfrente del ángulo de 52 y tenemos el cateto continuo. La razón trigonométrica que nos relaciona cateto opuesto y cateto continuo es la tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto partido por cateto continuo o contiguo. Por lo tanto, nosotros tenemos el ángulo, que es la tangente de 52, que es igual al cateto opuesto, el opuesto es el que está enfrente, como hemos dicho antes, y enfrente del 52 tenemos H, que es la altura que no conocemos. Y el cateto contiguo o continuo es el que está en contacto con el ángulo, que es el inferior, que es el de 100. Calculamos en la calculadora, tangente de 52 son 1,28 igual a H partido 100 y el 100, como está dividiendo con la H, lo pasamos al otro lado multiplicando, de manera que nos queda 1,28 por 100 igual a H y 1,28 por 100 son 128 igual a H. Por lo tanto, el edificio tiene una altura de 128 metros. En el segundo problema, tenemos un árbol y queremos colocar una cuerda para hacer una tirolina y tenemos que saber cuánto mide esta cuerda, por lo tanto, esto será X. Y queremos colocar la cuerda a 10 metros de altura, por lo tanto, la altura, que es este lado de aquí, son 10. Y para formar la tirolina, la única condición que necesitamos es que haya un ángulo de 50 grados entre el árbol y la cuerda, por lo tanto, será el ángulo de aquí arriba, 50. No puede ser el de abajo porque el ángulo tiene que ser entre el tronco del árbol y la cuerda. Este sería el ángulo entre la cuerda y el suelo. Por lo tanto, vamos a calcular cuánto tiene que medir la cuerda para montar la tirolina. Tenemos este ángulo de aquí. El ángulo recto es el que forma el tronco con el suelo, por lo tanto, si este es el ángulo recto, el que está delante, esto de aquí es la hipotenusa, que es lo que queremos saber. Y respecto a nuestro ángulo, este es el cateto que tenemos y como es el que está en contacto con el ángulo, es el cateto contiguo o continuo. Por lo tanto, la razón trigonométrica que nos relaciona el cateto contiguo y la hipotenusa sería el cosinus de alfa es igual al cateto contiguo partido por hipotenusa. Tenemos el ángulo, cosinus de 50 es igual al cateto contiguo, que son 10, partido por h, que es la hipotenusa y no la conocemos. Calculamos en la calculadora, cosinus de 50 son 0,64,3. Como tenemos la incógnita en el denominador, tenemos que subirla al numerador. Para ello, como la x está dividiendo, sube al otro lado multiplicando. 0,643 por x igual a 10. Y como queremos aislar la x, el 0,643 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y nos queda que x es igual a 10 partido entre 0,643. Y esto da un resultado de x igual a 15,55 metros. Por lo tanto, la cuerda para formar o hacer la tirolina ha de tener 15,55 metros. Y ojo con este paso porque normalmente soléis equivocaros aquí. Y es que no pasamos el 10 dividiendo porque la x nos quedará abajo, sino que la x sube multiplicando y cuando la tenemos multiplicando, el otro número que está multiplicando pasa dividiendo a la derecha.